El pastor con su rebaño Bajando por el sendero de la sierra a la pradera Babucitando sus quejas con su flautín de carrizo Seguido por sus ovejas como si fuera un hechizo El flautín del pastor A la río canto así Música El pastor ya va de vuelta Pues el sol se está ocultando Va subiendo por la cuesta para guardar su rebaño Con su flautín va llamando Una a una a sus ovejas Y les va comunicando sus gustes y sus tristezas El flautín El flautín Del pastor Y a la río canto así Música 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 Música